Hay alerta en el departamento del Cesar por el aumento de casos de suicidios. En el municipio de Becerril, una menor de 16 años, identificada como Dana Carolina Martínez, se autoeliminó mediante la modalidad de ahorcamiento al interior de su vivienda. Pocas horas después de conocerse este caso, falleció en una clínica de Valledupar, Rosángela Navarro, una joven de 24 años, estudiante de licenciatura en pedagogía infantil, quien atentó contra su vida ingiriendo veneno para ratas. La víctima era oriunda del municipio de Las Aguas de Ibirico. La vida de Rosángela Navarro Martínez, una joven de 24 años, llegó a su fin luego que atentara contra su existencia tras ingerir veneno para ratas. La estudiante de licenciatura en pedagogía infantil, minutos antes de tomar la fatídica decisión, discutió con una familiar. Luego se encerró en su habitación, envió un mensaje de WhatsApp a sus hermanas y le indicó que se suicidaría. Rosángela fue auxiliada rápidamente y llevada a un centro asistencial de Las Aguas de Ibirico, donde residía. Pero debido a las complicaciones de salud que tuvo debido a la sustancia tóxica, fue conducida a una clínica de Valledupar, donde pese a los esfuerzos de los galenos por salvarle la vida, lamentablemente murió a las siguientes horas. Las habitantes de Las Aguas de Ibirico quedaron consternados tras enterarse de la trágica noticia. La universitaria que tenía tres hermanas y era gemela, vivía con su padre. Este medio de comunicación conoció que la joven de 24 años no tenía la mejor relación en su entorno familiar y había recibido atención psicológica porque manifestaba en reiteradas ocasiones que acabaría con su vida. Sus seres queridos se encuentran desconsolados y lloran su inesperado desenlace.